Hoy es un gran día, para el pueblo judío, y, por lo tanto, para nuestro querido foro. Un estado comunista sionista totalitario armonizará en tres de juegos. Los movimientos antisemitas contra revolucionarios tales como el partido Otaco serán ilegalizados, y perseguidos por herejia, así como todo el conjunto de la sociedad foril deberá aceptar mi autoridad suprema. Hemos atravesado un largo camino, pero nuestros esfuerzos al fin se han visto recompensados. Una coalición de fuerzas marxistas, liberales, sionistas, mazinistas, y anarcocapitalistas se ha unido, para hacer realidad el sueño de toda persona demócrata y respetuosa con la voluntad popular sefardí. Agradecemos a todos nuestros votantes el importantísimo aporte, que han realizado, no sin olvidar a los traidores, que han tratado de frenar nuestras aspiraciones. Desde hoy, los gulags serán habilitados como modo de reparación política, así como las barbacoas de bebés palestinos. Proclamo, aquí y ahora, la República Popular Democrática Sionista de 3D Juegos. Una, grande, y libre. Salom.